Dolor, bronca, el mensaje de los clubes de fútbol de la zona del Valle de Uco, donde ella había nacido. Mensajes de todas partes de la provincia. Dolor por una madre que deja dos pequeños hijos. A partir de esto, ¿cómo se narra la historia? Lo que sucedió este fin de semana. La historia de Florencia Guiñazú, con todo lo que había vivido tiempo atrás con su pareja. La prohibición de acercamiento, cómo llega nuevamente la persona que se quita la vida al hogar y termina con la vida de ella y también la de él. Una joven madre de dos niños de 5 y 7 años, quien además era jugadora de fútbol. Tenemos que recordar que desde el ámbito deportivo también la despidieron a través de las redes. La cuenta del club atlético argentino femenino, donde era jugadora, emitió un sentido comunicado dedicado especialmente a esta joven. Madre de dos chicos de 5 y 7 años, jugadora. La cuenta del club argentino hizo lo propio. La liga mendocina de fútbol también la acompañó a la familia en este duelo, en este momento tan especial que están viviendo. River también dio sus condolencias y así numerosas personas se manifestaron a través de las redes. Amuf es otro de los equipos, el equipo de fútbol femenino de Mendoza, que escribió unas sentidas palabras por el fallecimiento de la joven, que también jugó en ese club. Lujanes por Club también compartió en las últimas horas una publicación para acompañar a la familia de la joven. Bueno, tenemos que decir que la mujer presentaba signos de haber sido estrangulada, el que habría sido a través de una mecánica manual. Es decir, se cree que simplemente la asfixió, la estranguló antes, después de quitarse la vida. El hecho ocurrió este sábado, 6 de abril, en calle Bombala, el 300. Ha estado trabajando en vivo el Noticiero 7, el mediodía allí, con Marisol Venegas. Allí residía con su esposo, Agustín Noto, de unos 33 años. Una de las versiones, según algunas familias, y otras que no lo veían muy a menudo, el joven de 33 años. No sabemos en realidad si era esposo, o sea, si estaban casados, era solamente la pareja. Y lo que sí trascendió en las últimas horas es que los niños no son hijos de este hombre. Claro, no son hijos de Agustín Noto, este joven de 33 años, que para algunos vivía en la zona, otros lo veían a menudo. Sí sabemos que Florencia deja con vida a dos hijos, de 5 y 7 años. Uno de ellos estaba allí en el hogar, en la casa, en el departamento, al momento del femicidio. Que sería el niño mayor el que habría presenciado este triste hecho. Por supuesto van a intervenir otros organismos aquí. Ya vamos a retomar el tema sobre el caso que está conmocionando a la provincia de Mendoza, el tercer femicidio de este 2024 que tiene como protagonista a esta mujer.